Y es que la ciudad de Zaragoza acoge un nuevo evento cinematográfico con el preestreno de Marco, la nueva película del actor Eduard Fernández basada en una historia real del holocausto. Precisamente en los cines Palafox de Zaragoza se encuentra ya nuestra compañera Eva, casi con el mismísimo protagonista. Así es, Vanessa, ya estamos a menos de una hora para ese preestreno, a muy pocos instantes, y nos acompaña el protagonista, el actor Eduard Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Aragón. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Marco, es una película que cuenta la historia de un deportado del nazismo que realmente nunca existió, engañó a toda la sociedad. ¿Cómo ha sido encarnar este personaje? Pues ha sido precioso, ha sido muy intenso, hemos trabajado mucho. Es un personaje, para un actor es un regalo tremendo, es un personaje muy controvertido, muy contradictorio, odioso por unos, y yo creo que a medida que avanza la película y que se ve, ves también un ser que necesita de la atención de todo el mundo constantemente y nunca tiene suficiente. Creo que es uno de los grandes personajes que me ha tocado interpretarse. ¿Por qué hay que ver esta película? Porque yo creo que es un thriller psicológico en la que vas desgranando a un personaje, ver cómo es, ver cómo alguien ha mentido tanto durante 30 años, se ha engañado a todo el mundo, incluida su familia y su esposa, y es un thriller, en una carrera, a ver quién llega antes, si yo, el personaje de Marco, a dar un discurso en Alemania con los deportados reales o uno que me está persiguiendo, que es un historiador, a demostrar que es mentira todo lo que yo digo. Es una carrera y ves la atención y ver un personaje que no ha ganado ni un duro, engañando a todo el mundo, e intentar entender qué le pasaba a ese señor para necesitar tanta atención siempre, tanto elogio, y que nunca era suficiente nada. Una película que se mueve entre la verdad y la mentira. ¿Qué te ha enseñado a ti en lo personal? Bueno, como decía Marco, todos los hemos inventado un poco en nuestra propia historia, como dice la que hace de mi mujer, Natalia Poza, cuántas mujeres cierran los ojos o los oídos o no quieren saber, a veces, cosas que sospechan de un tipo o de otro, y en todo caso es una gran película hecha por unos grandes directores, y creo que merece la pena ir a un cine con una pantalla grande y con un buen sonido y disfrutar de Marco. Pues muchísimas gracias, Eduard Fernández, por habernos atendido esta tarde en Conexión Aragón. Ya queda muy poquito para ese preestreno aquí en los Cines Falafox, en un acto que se espera multitudinario.